Cuando nació nuestra hija, Lupita y yo nos dimos un tiempo antes de encargarnos familia. Quisimos verla crecer, darle mucha atención y harto cariño. Ese fue nuestro sentimiento. ¿Que cómo le hicimos? Pues buscamos información. Y para eso, Planificatel fue de mucha ayuda. 01800103500 Información y orientación sobre planificación familiar. Contigo es posible, Consejo Nacional de Población. ¡Gracias!